Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs Mazatlán Apertura 2022. Cuando juegan, donde verlo y alineaciones. El final del torneo Apertura 2022 está cerca y la última jornada nos tiene preparado un partido que probablemente sea de alta intensidad entre un equipo que buscará mejorar su posición para la liguilla y otro que intentará calificar al repechaje en la última fecha. Los dirigidos por Eduardo Fentanes están actualmente en la cuarta posición de la tabla general con 30 unidades, alejados a tres puntos del quinto lugar que es Tigres de la UANL con una diferencia de goles amplia, por lo que los de Torreón, salvo que pase una tragedia, tienen su boleto seguro para los cuartos de final. Sin embargo, en caso de ganar, podrían escalar a la tercera posición, pendiendo el resultado entre los rayados de Monterrey y Tuzos de Pachuca. Los regiomontanos son segundos con 34 puntos y los de la Bella Airosa terceros con 31. Por otra parte, los dirigidos por Gabriel Caballero están en el lugar 13 de la tabla general con 17 puntos y si desean estar en la reclasificación necesitarán ganar su partido en la laguna y esperar que no se den dos resultados, que Necaxa y San Luis no ganen. Si se llega a dar solamente uno, estarían de manera segura en el repechaje. Si empatan, necesitarían tres resultados para avanzar. Que San Luis pierda y que Juárez y Tijuana no ganen, en caso de ser derrotados estarían siendo eliminados. Este duelo representa oportunidades importantes para ambos equipos que se juegan cosas que podrían afectar directamente al desarrollo de la fiesta grande, por lo que pinta ser un partido de alta intensidad con ambos planteles buscando la victoria. El partido entre Santos de la Laguna y los cañoneros de Mazatlán correspondiente a la jornada 17 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX se jugará el día domingo, 2 de octubre, en punto de las 6 y 5, horario del Centro de México, en la cancha del Estadio Territorio Santos Modelo, casa de los de Torreón. Probables alineaciones del partido. Santos Laguna empezaría con Carlos Acevedo en la portería, Omar Campos, Félix Torres, Hugo Rodríguez y Carlos Orranti en la defensa, Alan Cervantes con Fernando Gorriarán en la contención, Leo Suárez y Jair González por las bandas y la dupla de ataque conformada por Harold Preciado y Eduardo Aguirre. Por su parte, los cañoneros de Mazatlán arrancarían con Ricardo Gutiérrez, Néstor Vidrio, Carlos Vargas, Oswaldo Lanís, Brian Colula, Roberto Meraz, David Coleman, Jefferson Intriago, Edgar Bárcenas, Gonzalo Sosa y Miguel Sanzores. Gracias. 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 Gracias.